miren amigos qué bonita casita del pequeño duende al parecer es bastante profunda como podemos ver tiene hasta su pequeño techo no sé qué tipo de duendecillo viva regularmente los duendecitos que son más pequeños son los más traviesos pero más amistosos le traigo esta pequeña mandarina como muestra de mi afecto y que tengo buenas intenciones para con él ya que voy a comenzar a hacer investigaciones en esta casita mucha gente me dijo oye Moshe yo he visto una casita en tal lugar necesito que vengas a revisarla pero por favor no digas la locación porque no quiero que la gente venga a destruirla y esta casita va a estar igual en anonimato no voy a decir dónde está para que la gente no venga a tratar de ya saben destruir porque regularmente las personas malas cuando saben que hay alguna casita de duende pues lo primero que piensan es quiero destruir a ese duende quiero quemar su casita y pues como todos sabemos estos seres fantásticos pues no son malos realmente no son malos son guardianes de la tierra duendecito te traje esta pequeña mandarinita espero te guste he aventado un cachito para ver si le gusta si la come bastante bien amigos al parecer no se ve miren tal vez la tomó amigos o quizás es bastante profundo a ver voy a aventar este la mandarina más grande todavía o quieren que se las avienten gajos a ver vamos a ponerle otro cachito bueno así vamos a hacer el experimento así a ver si el duendecito se la puede llevar pequeño puedes llevarte esa mandarina con mucho cariño te la he traído espero te guste y yo soy mucheto amigo y espero que hagamos una bonita amistad amigos es muy raro este vídeo no tiene ningún tipo de corte o edición y si se fijan pues no se ve la mandarina o quizás es bastante hondo pero al parecer el duendecito se llevó la mandarina amigos ahí está miren la casita del duende no se ve la mandarina la aventé y no se ve que extraño no creen tal vez este pequeño ser esté ahí adentro cook mal parecer este duendecillo le ha de gustar mucho las frutas qué bonito qué bonito bueno amiguito te voy a seguir trayendo obsequios y muchos chocolates para que veas que no me olvido de y bastante profundo amigos vive en el subsuelo de la tierra este pequeño duende me encanta esta casita bastante misteriosa que hasta la mandarina se la llevo bueno vamos a comenzar gukmal en ningún tipo de actividad por el momento gukmal si hay algún tipo de ser o algún elemental miren amigos esto pareciera hasta una trampa está un poco extraño aquí si hay algún tipo de elemental que quiera comunicarse conmigo puede hacerlo en este instante a través de este aparato gukmal 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 justo marco azul amigos esto es muy extraño y justo ahorita que me estoy acercando a la cara, miren, miren miren, miren esto no se puede manipular esto es extraño, se está marcando justo ahorita que estoy llegando a la casita del duende azul justo ahorita que estoy enfrente de la casa del duende está marcando azul pequeño ser, ¿estás aquí? esto es algo muy extraño estoy acomodándole el zoom para que podamos ver bien pequeñín te he traído dulces ay, se los voy a aventar kuk mal kuk mal tiene un dulcecito este va otro dulcecito pequeñín ¿quieres otro dulcecito? ay, ay, ay tómalo kuk mal ahí está, ahí está, ahí está está saliendo pequeño, pequeño ¿está marcando el spirit box decidme cómo te llamas decidme cómo te llamas rojo amigos ahí está el duende pequeño, decidme cómo te llamas ay, ay, ay ahí está ajá ay, yo estoy el spirit box miren, miren, miren se volvió loco ah ahí está, ahí está amigos ahí está, ahí está ahí está rojo, rojo, rojo uy, uy, uy uy, brincó brincó amigos vi cómo brincó el duende ¿lo vieron? estoy súper emocionado ay, este spirit box no falla no falla, no falla, no falla amigos vi cómo brincó el duendecito wow ahora sí lo capté chequen, chequen, chequen tengo apagado el spirit box y está marcando la energía del duende esto es sorprendente esto es realmente sorprendente wow, pequeño ser ahí está, ahí está, ahí está se asomó ahí está, ahí está, ahí está lo voy a grabar amigos ya no está ahí estaba ahí estaba, ahí estaba, lo vi ahí estaba adentro o no sé si era pero ahí estaba, lo vi, lo vi, lo vi pienso que se vino por los dulces wow, qué locura amigos ahí estaba, lo vi, lo vi estaba ahí ya no está este duendecillo se está dejando ver por mí pequeño ¿puedes decirme cómo te llamas? qué hermoso amigos de verdad qué hermoso duende el que vive en este lugar quiero decir que soy tu amigo y pronto te voy a traer algo ¿sale? está marcando como azul entre azul y rojo vaya que este es muy pero muy extraño no se ve amigos ¿pequeño? ¿sí se está asomando allí? ¡ah! no manches me voy súper contento con esto que acabamos de lograr esto de verdad me deja bastante emocionado sin palabras y creo que estamos logrando muchas cosas con este pequeño duende ¡ay, ay, ay! esto de verdad es súper sorprendente pareciese como que baila como que brinca no sé algo realmente fuera de lo común amigos perdón que me sonría pero es a la vez no sé si es miedo o a la vez es como un poco de nerviosismo porque no había visto algo así ¡ay, qué chido!